bueno 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 qué tal mutantes e inhumanas paren las rotativas tenemos ya actor para moon knight caballero luna uno de mis personajes favoritos de marvel que va a tener serie de disney plus ya sabéis en 2021 22 no está confirmada la cosa todavía pero que sí que está confirmado señoras y señores es el actor que a mí personalmente me gusta muchísimo que no sabes quién es caballero luna vamos a ver tienes aquí una enciclopedia street marvel donde te hablo de todo de él lo vas a saber todo vas a saber más que su madre así que el actor seleccionado por marvel estudios para interpretar a mark espector es atención oscar isaac oscar isaac será el nuevo superhéroe de marvel estudios creo que es un muy buen fichaje la verdad os prometo que llevo días pensando en que sería un buen cast no sé si estuvo este este hombre en las quiñelas así de los rumores y tal pero la verdad es que por la cara que tiene así rollo egipcio lo versátil que es como actor no la verdad es que me parece me parece guay no es muy alto tampoco es muy alto creo caballero luna no se va a tener que poner muy en forma porque este es un poquito el batman de marvel estudios bueno a ver lo de ponerse en forma y ser batman tampoco ahora mismo es muy de esto ya sabemos que que batting son no pues tampoco es que esté súper cuadrado no iba a ser un batman tiene toda la pinta de que muy bueno así que bueno la verdad es que estoy muy contento vamos a hablar un poquito del personaje vale para que que sepáis más o menos quién es y sobre todo para que os animéis a ver pues la enciclopedia stream marvel que os dejo aquí arriba como os he dicho antes o aquí abajo en la descripción este personaje fue creado por los escritores de cómics dog munch y don perlin y su primera aparición fue en el número 32 de werewolf by night allá por 1975 caballero luna es el alter ego de marc expector un agente de la cia con origen israelí que durante una misión en egipto pues falleció vale falleció se haga la palmo pero luego fue resucitado como gracias a tener un pacto con el dios con su que es el dios de la tierra y moon night pues se convertirá en el avatar marques vector después de regresar a la vida pues decide ser un vigilante nocturno transformándose en moon night caballero luna tiene tres alter egos el empresario y playboy steven grant el taxista jake loklei y pues marques vector por lo tanto necesitaba marvel estudios un actor que interpretase a varios personajes que cada uno de ellos sea diferente así que oscara isaac tiene por delante bastante curro la verdad y en cuanto a poderes bueno pues es un john wick de la vida vale es un tío que es militar muy 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 preparado vale bueno un rollo punisher vale un punisher pero con capa vale con varias personalidades no un estilo batman realmente un tío que el cuerpo a cuerpo pues lo domina muy bien el tema de planificar una batalla también lo domina muy guay utiliza pues varios artefactos no en plan pues rollo batarangs de acuerdo pero en plan moon night no sé la verdad es que tiene mucha similitud con batman no pero encima es que tiene entrenamiento militar vale y eso un tío que realmente pues la diferencia total de otros superhéroes es que muy bien de aquí no está es ahí donde reside el tema de si tiene superpoderes al final o no porque es muy curioso este personaje ya que te explican que depende del ciclo lunar tiene más fuerza o menos fuerza más poderes o menos poderes pero lo que vamos a ver seguro es mucha paranoia visiones vale va a haber muchas veces al dios conchu y si lo hacen bien seguramente que habrán algunos capítulos que diremos esto ha pasado o no ha pasado para que os hagáis una idea hay una historia en los cómics muy buena donde está él está lo vez no está el capitán américa y spider-man vale están haciendo pues una una historia típica de superhéroes vale están todos juntos y tal y tienen que derrotar a un villano y todo el rollo y al final se da cuenta de que de que ha estado solo durante todo el rato hasta o sea ha estado ahí hablando con lo vez no ha estado hablando con spider-man sabes y al final resultaba que estaba solo personajazo y de verdad estoy muy contento oscar isaac confirmadísimo por cierto lo de oscar isaac está confirmado por deadline vale así que ya tenemos a julka con tatiana maslani aunque haya dicho que no va a estar y no sé qué sí que lo va a estar seguro una actriz brutal luego tenemos ya a miss marvel con el fichaje de imán belani una actriz que realmente pues no se conoce nada de ella de hecho nada o sea no ha habido series ni películas ni nada donde apareciese ella un cast muy raro y ahora pues oscar isaac será moon night ficha jazos dejad por favor en los comentarios qué opináis os gusta este actor para este personaje habéis leído algo de moon night como para saber si este personaje pega o no pega tienes más ganas de ver a kianu rips sí yo también pero oscar isaac mola si os ha gustado el vídeo por favor un like así de grande si sois nuevos en el canal suscribíos porque cada semana colgo vídeos a casco porro mi nombre es daniel agi nos vemos en el próximo vídeo bye bye el rumor de hoy ya es una locura máxima vale porque pues porque parece ser que sony está aprovechando esto del multiverso en marvel para resucitar las dos franquicias de spiderman una de ellas acabaron y la otra pues dejaron a medias que es la de la de andrew garfield vale o sea que podríamos ver en un futuro no muy lejano la continuación del universo de esa